El alcalde de Huanchaco, José Ruiz, no tuvo reparos en ocultar su satisfacción por el respaldo recibido por el dirigente apepista, Manuel Yempén, quien sostuvo que vio con buenos bríos su labor al frente de la comuna de Huanchaco. Sí, del ingeniero Yempén, como político, como dirigente de nuestro partido Alianza para el Progreso, estamos coordinando y no solamente es un trabajo distrital, con el gobierno regional venimos trabajando con el apoyo de maquinaria, y algunos proyectos para este año lo hemos solicitado. Asimismo, en torno al problema que suscitó su ayuda a los pobladores en el distrito de Víctor Larco y la discrepancia con el alcalde Carlos Vázquez Llamo, sostuvo que acudirá a cualquier población que requiera su ayuda como persona natural. Y algunos proyectos para este año lo hemos solicitado. ¿De alguna manera usted irá nuevamente a Víctor Larco a ayudar de acuerdo con el amor de la gente o le va a solicitar permiso en todo caso al alcalde? Sí, nosotros, bueno, a título personal nadie me impide apoyar, ¿no? A título personal tengo varias convocatorias en diferentes distritos que voy a asistir, pero sin embargo vamos a... si es un tema ya de función de parte del alcalde vamos a coordinar, ¿no? Permiso no, pero sí vamos a coordinar, vamos a coordinar si son puntos o temas específicos de la municipalidad, en eso sí vamos a gestionar con el alcalde de la jurisdicción, ¿no? ¿Podría decir que usted en cualquier lugar donde lo convoquen, cuando se le clame la población, usted va a ir? Efectivamente, vamos a asistir a todas las convocatorias. Finalmente, anunció una movilización para este 26 de junio, con todos los afectados para que se acelere el tema de la reconstrucción en su zona, en donde también exigirá la instalación de las viviendas prefabricadas. ¡Gracias!